Como todos los años tras la celebración del premio de la Academia, los ganadores se reunieron para celebrar en el Gobernors Ball, una lujosa fiesta donde el oro de las estatuillas del Oscar 2019 es el denominador común entre las estrellas. Oscar 2019, Olivia Colman, Rami Malek, Lady Gaga y la lista completa de ganadores Oscar 2019, Bohemian Rhapsody, se hizo de cuatro premios en la ceremonia, fotos no faltaron en la ceremonia, Rami Malek, ganador del premio Oscar a Mejor Actor por, Bohemian Rhapsody. Él se hizo presente en la celebración luego de ser revisado por médicos, pues el actor tuvo un leve accidente al terminar la gala televisada. Tampoco podía faltar Lady Gaga, ganadora del Oscar a Mejor Canción Original por, Shallow, tema principal de la cinta, a ese ellos el compositor de, Black Panther, Ludwig Oranson. De igual modo se hicieron presentes Phil Lord y Chris Miller, directores de, Spider-Man, Into the Spider-Verse, ganadora a Mejor Película Animada. Como todos los años, el Oscar se entregó en el Dolby Theater de Los Ángeles, California, Estados Unidos. La noche se vio marcada por las victorias antes mencionadas, así como la del mexicano Alfonso Cuarón, director de, Roma. Roma, se llevó el premio a Mejor Director y Mejor Fotografía, mientras que la en sí fue premiada con el galardón a Mejor Película Extranjera.